Hola, soy el profesor Frank Macías y estoy en Uptown, Houston, Texas en una de las noches más frías en Houston. Hoy, 14 de noviembre, se vino un viento helado y un frío tremendo y estamos aquí en la estación de tren de Houston, Texas. Vamos a evaluar el inglés de las personas, a ver quién se atreve a evaluar el nivel de inglés y, pues ya sabes, si no hacen bien su evaluación, toman el reto con el famoso Chacaloso. Sí, con el famoso Chacaloso, pero yo quiero, Chacaloso, que ellos ganen dinero en francaneando porque con francaneando, tú puedes ganar dinero evaluando el nivel del inglés, pues también te queremos ver qué tanto inglés entiendes, qué tanto inglés hablas, porque yo quiero demostrarle a la gente que los latinos sí hablamos inglés en Houston, Texas. Vamos a ver quién gana dinero en francaneando, y así es, sí, ajá. ¡Ah, qué dinero! ¡Ah, eso es todo poquito el dinero! Pero vamos a evaluar el nivel de inglés de las personas aquí en la estación de tren en Uptown, Houston, Texas, en este fríazo, porque está frío. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿You speak Spanish? Sí. Oh, ok, good. So, ¿you, do you understand Spanish? Sí. ¿Do you understand English? ¿Qué estás haciendo Chacaloso? Yes, yes. Ok. ¿Tú hablas inglés? Sí. ¿Qué tanto inglés sabes hablar? Uh, uno ochenta y cinco, ochenta y cinco. ¡Oh, oh! So, you do speak English. Ok, mi nombre es profesor Frank Macías, y perdón, él es el Chacaloso. No te asustes, no te asustes. La cara se asustó. Yo sé, no estamos en puestos a ver Chacalosos aquí en Uptown, Houston, Texas. Sí, claro. Ok, estamos evaluando el nivel de las personas de inglés, y me da mucho gusto que seas latino, ok, y dices que hablas ochenta y cinco por ciento de inglés. Sí, un ochenta ochenta y cinco por ciento. Mira que tengo en mi mano. ¿Me dejas evaluar el nivel de tu inglés, pero, por dinero? Um, sí. ¿Sí? Perfecto. Porque 85% es un montón de inglés. ¿Te hablas mucho, entonces, ¿no? Ah, sí, más o menos. Entonces, ¿y qué? Me va a tocar darte todo el dinero, ¿verdad? Ojalá, ojalá. Ok. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a hacer... Yo quiero que ganes, porque en Francaneando, Frank quiere que tú ganes dinero. Mira, Zata, se te viene el viento frío, ¿verdad? Sí, está frío, está frío. Por cien dolares. Sí, one hundred dollars. Por cien dolares. Yo te voy a cien dolares solamente por decir que sí. Porque dijiste que sí, ¿quieres evaluar el nivel de inglés? Yo te voy a cien dolares. Nomás por decir, sí, Frank, quiero que evalúes mi inglés. Aquí está. One, two, three. Está frío, ¿verdad? Four, five. Chacaloso, chacaloso. El chacaloso ya está tremendo y él ya quiere hacer retos. Ahorita te voy a explicar. Ahorita tiene cien dolares por decir que sí en mi evaluación. Pero si la evaluación te sale mal, te tiene que explicar eso porque te lo voy a explicar al final, vas a tomar un reto. Y el reto va a ser con el chacaloso. Tremendo. La verdad, yo me asusto más porque no sé qué travesura más va a ser. ¿Te atreves? Ya tienes cien dolares. ¿De qué va a ser los retos? Te voy a saber. Ay, esto no lo sabemos. Eso lo que hace interesante es el programa educativo. Porque es un programa donde la gente puede escuchar como se dice las oraciones completas en inglés. La gente puede practicar con nosotros. Pues ya tienes cien dolares en tu mano por decir que sí. Pero está en ti. El reto yo no lo conozco. Pero si te atreves y si ganas, porque ganas, tienes un 85% de inglés. ¡Eso es un montón! ¿Puedes hablar un buen inglés entonces? Sí, un poco, un poco. Un poco, un poco. Dijo un poco y no cualquiera dice un poco. Un poco es alguien que ya sabe inglés. Bueno, eso es maravilloso. Bueno, vamos a empezar la evaluación. El chagaloso tiene frío, está tomando tecito. El tecito del cafecito, ¿qué es? Él lo habla. ¿Qué es? Ah, es tecito. Ok. So, ya tienes cien dolares. ¿Estás listo? Sí. Ok. ¿Cómo me dirías dónde nací? ¿Dónde naciste? Ok. Una vez más. Chagaloso, deje que se concentre, por favor. El chagaloso ya quiere, y él ya quiere francanear a alguien. A ver, una vez más. Pregúntame dónde nací. ¿Dónde naciste? That's right. That is correct. ¿Dónde naciste? Repítelo conmigo en la cámara para que la gente que nos está viendo también lo practiquen en casa. ¿Dónde naciste? ¿Dónde naciste? ¿Dónde naciste? ¿Dónde naciste? ¿Dónde naciste? La pronunciación te está fallando un poquito. Ok, pero no hay problema. Por eso estoy aquí para ayudarte. Born. Born. Te lo voy a pasar porque la frase estuvo correcta un poquito por el acento, pero no te preocupes. Where were you born? Una vez más. Where were you born? Excellent. Ok. Pues ya ganaste 100 dólares en un ratito. ¿Lo quieres dobletear? Uh, chagaloso. Sí. Sí, sí, sí. Ok, entonces, si sé que sí te voy a dar otros 100 dólares, porque yo quiero que ganes. Vamos a hacer una más. ¿Te atreves? Sí. Perfecto. Aquí están. Te estoy dando ya. Otros 100 dólares, porque tengo una evaluación más, porque yo quiero que tú sigas ganando dinero en francaneando. Ya tienes 200 dólares. You have 200 dólares. How much money do you have? Uh, 200. In English, in English. Uh, 200. ¿Oración completa? Uh, I have 200 dólares. I have 200 dólares. No, he knows a lot of English. You know a lot of English. Yo creo que me voy a ir sin dinero el día de hoy. Ok, pregúntame que si alguna vez yo he visto la movie Titanic. Uh, have you ever seen the movie Titanic? That is right. Very good. Uh, qué nervioso. Vamos a hacerlo juntos. Have you ever seen the movie Titanic? Very good. Una vez más. Have you ever seen the movie Titanic? Chacaloso, mira, le toqué el, no sé qué es que tenga en el pelo, pues se sintió algo bien raro arriba de la cabeza. Ok, ya ganaste 200 dólares. You have 200 dólares enfrancaneando. ¿Lo quieres dobletear a 300? Yo es que dije yo, a lo mejor te vas a ir mal. Ok, ¿quieres ganar otro? Tengo tiempo, pero uno más. Sí, pues vamos le dando. Vamos, vamos, vamos qué? Vamos le dando. Vamos le dando. Ok, es una frase rava para mí, porque mi español es muy bueno, but my English is really good. Yes, yes, yes. Ok, let me give you another $100. Por tan solo, ya no quiere, ya no, él ya quiere, él ya quiere que lo, él ya quiere hacer travesuras. Si supiera las cosas que me, mira, aquí está, aquí está, aquí está, otro 100 dólares, porque dijiste que sí. Ahora, él abre un 80, I know, I know, I understand. Él ya quiere enfrancanearte, pero mira, pa' que la gente sepa que sí, enfrancaneando se puede ganar. No nomás perde, se trata de ganar también, right? You want to win, right? Claro. Ok, well, you have $300. Good. Quiero que me digas esa frase en inglés. Yo había visto la movie Titanic antes de ti. Uh, I saw the movie Titanic before you. No, 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 no. Yo había. Cuando uno dice había, uno expresa con la palabra I had seen. Ya no se dice en pasado I saw. Se dice I had seen the movie Titanic before you. Vamos a hacerlo juntos para que la gente de la cámara lo pueda practicar en casa. Ok, ok. I had seen the movie Titanic before you. Así es la frase. Mira, ok, mira. Ya ganaste 200. Los últimos 100 los perdiste. Entonces, yo quiero bater los 100 dólares. Ya tenías 300. You had $300 in your pocket. Ok. Very good, very good, excellent. Ya te, al menos tienes 200 dólares. You have $200. That's great. Ahora, entra el reto. ¿Qué será el reto? Yo no sé, chacaloso. ¿Cuál es el reto? Te había olvidado. Te había olvidado porque estabas contando el dinero. Ok, vas a elegir uno de esos dos globos. Y uno de esos dos globos, según lo que te toque, uno tiene, ¿qué chacaloso? Uno tiene harina y el otro tiene water. Y espero que no ganes el del agua porque está un friazo en este momento tremendo. Entonces, you choose one. ¿Ready? Yo, yo cuido tu, porque, mira, qué hermosa, qué hermosa. ¿Qué chamarra tiene él? Ok, ¿qué le va a tocar? No, o sea, agua, water. No puede ser. No puede ser esto. En este friazo le tocó mojarse Pero se va con 200 dólares Aquí está tu chamara, no te enfermes Déjame ayudarte Estoy bien travieso Yo estoy preocupado que este muchacho se va a enfermar aquí Dios mío Ok, pues así es enfrancaneando Puedes ganar mucho dinero Pero si pierdes tu evaluación Pues se tocan esos retos con el chacaloso Bueno, yo me voy Y te dejo aquí Dios mío, I'm so sorry A ver, en serio ¿No hay una toalla o algo para ayudarlo a él? ¿Alguien tiene una toalla? No, no, no hay No quiere que le ayude Chacaloso, qué malo eres Bueno, se despide el profesor Frank Macías Pero con cuánto te vas a lo menos Doscientos En inglés I leave I leave with 200 dollars Very good 200 dollars Good job ¿Qué es tu nombre de nuevo? Victorino Victorino H en inglés Victorino Victorino Un placer Ok 200 dollars En francaneando H en inglés Sincrono H en inglés H en inglés H en inglés